¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast de La Libreta de Irma. Yo soy Irma Gallo y me acompaña un escritor nacido en Zapotlán, Jalisco, pero cuyo libro de cuentos, el más reciente, acaba de ser publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, Padres sin Hijos, que ganó el premio además Nacional de Cuento José Alvarado. ¿De quién estoy hablando? De Irán Rubalcaba. Bienvenido, Irán. ¿Cómo estás? Muy bien, Irma. Muchas gracias por tu invitación. Estoy de verdad encantado de poder venir a platicar contigo. Al contrario, yo estoy más contenta de que me des estos minutos, Irán. Sé que andas muy ocupado. Pues ahora estamos aquí para hablar de Padres sin Hijos y yo quiero preguntarte, bueno, hay mucha literatura acerca de esta relación de padres e hijos, sobre todo creo yo de madres e hijas. Bueno, es algo que yo leo mucho y me interesa mucho, pero me gustaría saber por qué decides tú o cómo empieza tu interés en este tema. Sí, bueno, a mí siempre me llamó la atención la relación entre padres e hijos y yo creo que mi primer acercamiento fue con esta parábola o esta historia sobre Abraham e Isaac, un momento en que Dios le pide a Abraham que lleve a su hijo al monte y lo sacrifique. Finalmente la historia termina con un giro chusco cuando le dice Dios, no? Pues no era, era broma, güey, no? Nomás quería que matara a su oveja, pero pues ya que era esa huella del hijo que sube como como sacrificio, no? Un poquito esta reconstrucción del mito de Saturno o de Cronos devorando sus propios hijos. A mí me parecía espeluznante la circunstancia de un padre que mata a su hijo por la razón que sea, no? Por supuesto que Dios debe ser una razón muy válida para algunas personas, pero para mí era como, wow, no? Si yo hubiera sido Isaac, pues no me lo hubiera tomado nada bien, me hubiera pensado que qué onda con mi jefe, no? Que qué le pasa? Y esto estableció en mí una noción de que las relaciones paterno filiales se construyen sobre una especie de lucha, una especie de conflicto sobre la identidad. En primer lugar, porque uno como padre, ahora lo entiendo, está tratando de moldear la identidad de la criaturita que sale y el hijo, como receptor de este moldeado, pues trata de romper, no? Trata de romper con esta esta noción inicial que tiene el padre de lo que debe ser y de este rompimiento, pues viene el conflicto entre padres e hijos, no? En el plano personal, el libro nació cuando yo me di cuenta de que iba a ser papá hace poquito más de tres años. Bueno, bueno, vamos a ser papás. Entonces, una serie de miedos que yo tenía dormidos o de preguntas pendientes que yo tenía de mi propia relación con mi padre, pues empezó a resurgir. Y de estos miedos salieron algunas anécdotas, algunas escenas y posteriormente, pues una serie de cuentos que hasta la fecha siguen tocando el tema de los padres y los hijos, no? En el caso del libro que tú tienes tan amablemente en tus manos, pues yo reuní una serie de cuentos que desde mi punto de vista estaban emparentados con el tema, pero también con el ritmo, también con un poquito de la construcción y nada más por la convocatoria podía poner ocho. Entonces, sí tengo más cuentos al respecto. Oye, yo quiero leer una frase de uno de los cuentos que además es uno de los cuentos que más me ha impactado, que es la palabra de Dios. Y quiero leer una frase para que quienes escuchen esto y quienes vean esto se den cuenta del tono del libro. Dice, la primera vez que cargué a Roberto, dijo el tío con voz animada, entrecerrando un poco los ojos para recordar, se me ocurrió que el llanto de un niño es la palabra de Dios. Guau, o sea, yo leí esa frase y dije partimos desde ahí. Bueno, esta es la mitad, casi el final del cuento y además es de uno de los cuentos que están ya casi al final del libro, pero creo que nos da mucho la idea no solo del tono de esta escritura, yo diría poética que tú tienes, sino de la profundidad de estos lazos que se tejen entre padres e hijos. Y otra, otra frase antes de que nos comentes, querido Irán, dice, ser padre es terrible, Agustín, más que como un lamento, aquello sonaba como una advertencia. Todas las palabras agarran otro significado, amor, esperanza, límites. Tu hijo las va moldeando. Guau, qué cosa, ¿no? Coméntame cómo se fijan estas frases, Irán. Seguramente me las pusilé de algún lado, Irma, pero no me acuerdo ya de dónde. Fíjate que esta última sentencia que citas me la acaban de preguntar hace unos días, que si realmente creo que las palabras se van moldeando. Y sí, no todo lo que dicen o hacen mis personajes coincide con lo que yo pienso que es la paternidad, pero esta en particular sí. Yo diría que la palabra más importante en cuanto a que ha cambiado y se ha cargado semánticamente de significados, además de la palabra amor, amor incondicional, es el miedo. Yo creo que la paternidad trae muchos tipos de miedo que no sabías que antes, que existían siquiera en el mundo. El miedo a que a tu hijo le pase algo, el miedo a que se enferme, el miedo a que nuestro país nos haya llenado de miedos también, el miedo de que algún desgraciado lo tome en la calle y se lo lleve. Pero también está la esperanza, está la esperanza. Me acuerdo de una película que yo ya hace poquito, del gran Christopher Nolan, Sama Interestelar, una película más o menos de un futuro, de un apocalipsis ecológico, donde decía el personaje principal, quien es un padre, es que yo no puedo decirle a mis hijos que el mundo se va a acabar y no hay esperanza. Entonces, híjole, eso resonó tanto conmigo, sobre todo en estos tiempos, en este país, en donde parece que día tras día estamos agotando los recursos, estamos agotando la capacidad de conexión emocional. Pues yo no puedo pararme con con Aime y decirle, ¿sabes qué? Pues perdón por traerte esta chinga de algo. Tenemos que tener al menos un espacio o una oportunidad para darle a la esperanza. Y creo que sí, sí hay una circunstancia en la paternidad que nos permite recuperar estas palabras y transformarlas. Lo de que fuera la palabra de Dios, fíjate que yo soy ranchero mucho, o sea, me criaron como católico y iba a misa los domingos y de repente hasta me confesaban en aquellos tiempos. Y recuerdo que siempre me llamó la atención pues que Dios tenga un Dios hijo, es un Dios padre, pero también hay un Dios hijo. Y eso creo que habla mucho de la importancia que tiene esta relación en nuestra sociedad, inclusive cuando esta importancia no se ve reflejada en todos los lugares. Oye, pues a mí muchos de los cuentos me sobrecogieron muchísimo. Visita Familiar 1, que es el primer cuento además. No quisiera spoilear, pero hay ahí un tema que es el fondo del asunto y que es el feminicidio. O sea, en esta relación entre el padre y el hijo, perdón por spoilear, pero es muy importante para mí, creo, como mujer, ver que se sigue escribiendo sobre el tema y que hay además, aunque sea incidental, pues, aunque, bueno, no creo que sea tan incidental, porque eso es lo que marca la relación entre padre e hijo. Pero, 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 ¿cómo creaste este cuento? ¿Cómo pensaste? ¿Por qué hablar de algo que aparentemente no tendría que ver? Fíjate que hay, hay temas que de repente me, me la pienso, me la pienso en tocar, porque no sé si es mi lugar a ser, ¿verdad? Hay, hay amigas que, por ejemplo, me han regañado cuando, ya quiero hablar sobre esto, pues tú qué chingados sabes sobre esto, ¿no? Y, 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 pues sí, a veces les hago caso y a veces no. En el caso del feminicidio no les hice caso, porque aunque es un tema que afecta más a las mujeres, yo creo que es un problema social importantísimo, de gran urgencia y, y de gran relevancia para todos, ¿no? El feminicidio, después de todo, es una construcción que, que hemos hecho como sociedad y, y que nos corresponde a todos en la sociedad de tener. A mí me, me llamó mucho la atención una historia, cuando estaba en la primaria, de una maestra, una maestra que asesinaron en el rancho, y, pues, terriblemente, ¿no? Fue una muerte dolorosa, pero además, el, el, el marido, tratando de, de escapar de esta, de este evento, intentó sepultar el cuerpo en la sala de su casa, no lo logró, porque, bueno, no sé si algunos de ustedes ya lo sepan, pero debajo de esta capa de suelo, pues hay concreto, ¿no? Pues el concreto no lo rompes con un pinche martillo. Nada, exacto. Pues hizo un pozo de algo así como 70 centímetros y, y ya no pudo más, se cansó, porque además lo hizo el solo, y echó el cuerpo, envuelto en unas, en unas sábanas, le aventó cal y se peló, se peló al norte, no sé exactamente para dónde. Y tenían dos hijos, tenían un, un, un niño y una niña, parece que de cinco y siete años, que ahí quedaron, ahí quedaron desbalagados, sé, sé, no sé todo sobre ellos, pero sé que, que se han desarrollado, son profesionistas, etcétera, pero a mí me llamó la atención que en alguno de esos chismes, porque esta es una historia que se volvió chisma del pueblo, alguien me dijo, el papá intentó contactarlos. Entonces, eh, es un pinche dramón, o sea, claro, eh, de todo a todo. Y yo decía, inicialmente, mi reacción fue por pinche viejo desgraciado, ¿no? O sea, cínico, sinvergüenza, etcétera, pero pensando un poquito más allá de la reacción inicial, que yo creo que la literatura empieza cuando vas más allá de tu reacción inicial y empiezas a preguntarte qué onda con la humanidad, o sea, qué onda con este padre que después de hacer este, este asunto tan terrible quiere volver a conectar con su familia, bueno, pues hay un trasfondo que, que nos dice dos cosas, ¿no? Primero que estos güeyes que matan mujeres no son monstruos, y digo, lo repito y lo defiendo, no son monstruos, son gente, son gente, y es importante reconocerlos como gente, porque eso nos hace pensar que cualquiera de nosotros puede llegar a esto, ¿no? O sea, si no tenemos cuidado de educarnos, de educarnos desde el amor, desde la empatía, podemos caer en esos desmadres. Y lo otro, que como son gente, seguro tienen deseos de conectar emocionalmente y, pues, por supuesto que con sus hijos. No digo que sea todo el caso, ni digo que esté bien, pero seguramente pasa, ¿no? Entonces, de esta reflexión surge la historia esta de Damián, Rubén me parece que se llama el papá, en donde tenemos a dos personajes rotos por un evento espeluznante y que dentro de esa, esa ruptura están tratando de decidir si van a iniciar una relación o si es mejor dejar que las raíces podridas, que por ahí el personaje lo dice, pues, permanezcan así, ¿no? Es tremendo, es tremendo ese cuento. Es muy, muy fuerte, muy intenso, muy profundo. Y también el que le sigue, Dios mío, este de la cobija de elefantitos, o de qué es la cobijita. De hecho, así se llama el cuento, como elefantes marinos, tal cual. Tremendo, y es algo que sucede muy, muy seguido, desafortunadamente, de un padre o una madre. Creo que pasa más con los varones, ¿no? Que dejan a un niño encerrado en un coche, se les olvida, están tan cansados, y el niño muere en esta, en este encierro, en el calor del carro, ¿no? Es tremendo, Irán. Cuéntame también de qué anécdota surge este cuento, o si es totalmente de tu imaginación. Yo creo que ha pasado muchas veces. Fíjate que hace, hoy mismo en la mañana, un cuate de Monterrey, Mijail, me mandaba una nota de una señora que llegó a la guardería preguntando por su hijo, y le dije, ¿sabes qué? Nunca la dejó. Entonces va al carro y esta niña, la bebé está muerta. Tú dijiste algo, algo clave, creo, en la naturaleza de este cuento, o del origen de este cuento, y es, estos padres están tan cansados, están tan distraídos, que se olvidan de lo esencial, ¿no? Yo, este cuento, aunque no lo parezca, es una pinche crítica al sistema capitalista, que nos roba la atención, que nos impide poner atención en las cosas más importantes. Y este bebé muerto, en el carro del Santiago, que es un personaje, es una metáfora de todos estos niños que están abandonados, que no tienen la atención suficiente, que no tienen el cariño suficiente, porque los padres no pueden estar con ellos todo el tiempo. Y algunos somos afortunados, tenemos trabajos que nos permiten estar en casa, que nos permiten convivir con nuestros bebés. Mi bebé ahorita no está conmigo, pero seguramente si estuviera aquí, andaría asomándose y diciendo algo, etcétera. Pero hay otros padres que tienen que chingarle 7, 9, 15 horas al día. La mayoría, la mayoría de los padres irán... Y de seguro ellos podrían estar pensando que yo quisiera estar con mi hijo. Yo no digo que todos, otra vez, desgraciadamente la paternidad en México se ejerce muy poco, pero sí hay un número importante que sí quisiera y no puede. ¿Por qué? Porque el pinche sistema capitalista nos exprime y nos obliga a explotarnos y dejamos de lado las relaciones familiares que son lo importante. Y lo he dicho tres veces y lo voy a repetir. Si por el pinche capitalismo fuera, los bebés también trabajarían. Y de hecho lo hacen. Porque en cada comercial de Huggies, el bebé, el Pampers, el Gerber, etcétera, eso es lo que se está trabajando. Sí, es tremendo. Y hay un cuento, ya casi se nos acaba el tiempo, pero hay uno que no quiero dejar de mencionar, porque aparentemente no tiene que ver, digo aparentemente, ojo, con el tema de la paternidad, que es el de la flor del aire, que tiene que ver con un colibrí que está atrapado en una oficina un viernes en la noche, y dos personajes, un hombre y una mujer, que intentan rescatarlo. A ver, tú cuéntanos, como ahorita hablaste de la crítica al capitalismo en elefantes marinos, ¿cuál es, digamos, el trasfondo de este cuento La flor del aire? De repente ni me hagan caso, yo digo muchas cosas con tal de quedar bien. Ah, está chido, tú di lo que quieras. Ese cuento, muchos han señalado que medio se sale de contexto con el resto del libro. A mí sí me parece que están conectados, de hecho por eso lo puse, en el hecho de que tienes a dos personajes que están tratando de construir un hogar pequeñito, un simulacro de una crianza. O sea, hay un pequeño colibrí, que por ahí es una especie de metáfora de un hijo no nato, que se queda encerrado en un edificio, que yo creo que es de los edificios más tristes, que es el edificio de los Godines. Yo también he sido de Godines, no es una crítica contra nadie en particular. De hecho, esa nego también me pasó. Yo estaba enrolando en la oficina y se metió un pinche colibrí. Entonces estuve como loco tratando de rescatarlo. Y dije, amiguito, no te mueras aquí adentro, tu muerte tan triste y tan terrible. Y el colibrí es un representante, creo yo, de esta naturaleza que de repente se ve encerrada por espacios urbanos, por espacios humanos, que deconstruyen el paisaje y lo van destruyendo poco a poco. Este es un cuento ecocrítico. Entonces, esa es una especie de trasfondo que tendría. Pero de fondo, o más bien de frente, más en un contexto general, está la necesidad de conectar. Yo creo que esto es lo que conecta todos los cuentos. Hay una necesidad de conectar con otro ser humano. Y este ser humano, en la mayoría de las veces, es nuestro hijo, pero también es nuestra pareja, también es nuestro padre, nuestro hermano. Aquí no hay tantos hermanos, pero sí, son la familia, este núcleo en el cual nos desenvolvemos y en el que a veces, por la cosa que tú quieras, no logramos conectar bien. Me encanta, me encanta también este cuento, porque bueno, ahorita hablas de una que tiene que ver con la ecología y todo. Esto, finalmente, también tiene que ver con el capitalismo. O sea, tiene que ver con cómo este sistema, y yo voy a agregar otra cosa, patriarcal, capitalista, anti-ecologista, nos ha moldeado como seres humanos. Y creo que esto podría cruzar todo el libro. Quizás en el único momento en que se está como en un ámbito más rural es en la palabra de Dios. Sin embargo, tampoco ahí está, por ejemplo, este tema del patriarcado, pues, está totalmente ahí en la palabra de Dios. Estos padres que enseñan a sus hijos a ser violentos y que de la única manera que uno demuestra sombría, pues, su machismo, es siendo violento, matando a los otros, asustándolos, etcétera, etcétera. ¿También te cruzó por la mente este tema del patriarcado? Mira, no conscientemente, pero tú lo has dicho, ¿no? Todos estamos formados y construidos en un sistema patriarcal. Yo tengo que agradecerle a mi jefe, que fue un macho de Jalisco, como tantos machos de Jalisco hay, que nunca me dijo que me defendiera de los trancasos. Porque yo veía que muchos decían, ah, te están pegando chíngatelo, que si no te voy a chingar a ti por güey, ¿no? Esta es una de las frases de las abuelas en el rancho. Mi papá, no, a mí en el kinder me pegaban y él me cambió de kinder, que yo siempre fui bien güey para los trancasos. Si me vieras físico dirías, no, pues no creo que seas güey, estoy muy grandote, pero nunca he peleado, nunca me ha gustado y siempre me ha dado miedo el dolor físico, ¿no? Entonces, pues no es como que lo que a mí me llame la atención. Pero mi papá nunca fue así, como de, ah, vete a pelear a trancasos. ¿Para qué chingados? O sea, si no vas a arreglar algo con palabras, no lo vas a arreglar a golpes, ¿no? O sea, fue como que una de sus grandes enseñanzas, aunque él sí fue bien pelionero del joven, pero pues es otra historia. Algo que sí quiero decir sobre el rollo del patriarcado en este libro, yo no me metí tanto en el tema de la maternidad, que es un asunto que desde luego me llama la atención, está generando muchas reflexiones, está generando muchas preguntas que antes, a lo mejor se hacían, pero no se hacían tanto en voz alta, pero me metí en el asunto de la paternidad porque precisamente de esas preguntas han surgido en muchos de mis círculos cercanos. Se habla de nuevas masculinidades, se habla de reflexiones sobre la paternidad. Yo no tengo grupos de amigos donde nos reunimos a hablar sobre, oye, ¿qué crees que significa ser hombre? Pero sí veo que, por ejemplo, mis amigos dicen, ¿sabes qué, güey? Estábamos embarazados y tuvimos este problema y ando bien, bien agüitado, necesito hablar con alguien, porque yo no sé si eso pasaba antes, pero mi impresión es que no. Mi impresión es que todas estas cosas que pasaron los hombres de los años 60, acá, las pasaron solos, porque no había como círculos de apoyo emocional que son muy importantes y que ahorita, sobre todo los más chavitos, 15 a 20 años, están entendiendo la importancia del apoyo emocional. Hace como unos seis meses yo veía un video de unos chavos en Estados Unidos, de esos TikToks, que decían, oye, güey, ¿está bien que los amigos se besen entre ellos? Sí, y se dan besos en el cachete. No mames, qué maravilloso, cabrón. O sea, yo hacer eso, yo quería mucho a mis amigos y jamás me hubiera atrevido, ni me atrevo todavía, pues yo ya me chingué, ¿no? Ya estoy formado así, a demostrar el afecto de esa manera. Y estos chavitos ya están entendiendo que es una pendejada no tener el acceso físico y emocional a tus carnales, ¿no? Hay gente por la que yo daría la vida, más allá de mi propia familia, que no me atrevo a decirles que los quiero, por ejemplo, ¿no? Imagínate nada más esa pinche contradicción. Ustedes dirán, ah, pinche de dirámbro, alpada machíbulo de cuarta, pero yo soy nada más la punta del iceberg, ¿no? O sea, como yo hay un montón de cuates igual. Entonces, ese es el asunto que a mí me condujo a tratar la paternidad, ¿no? Hay que preguntarnos qué significa ser padre en México. ¿Qué cosas estamos entendiendo y qué cosas necesitamos reflexionar? Porque yo no creo que el libro de respuestas, no lo escribí para que diera respuestas sobre nada. Sí, sí lo escribí para generar interrogantes, ¿no? De repente hay lectores que me dicen, oye, güey, esto me recordó cuando mi papá tal cosa, o esto me recordó cuando yo tal cosa. O sea, de eso se trata. La literatura que a mí me gusta es la literatura que uno puede identificar como achingado. Pues esto no me ha pasado a mí, pero sí me hace pensar en qué área yo si me pasará. Claro, esa es la literatura más importante. Yo te agradezco mucho esta entrevista, Irán Rubalcaba. Dime, ¿dónde podemos conseguir Padres Sin Hijos? Aparte de la página web de la editorial universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Dónde más puede estar Padres Sin Hijos? Bueno, quiero aprovechar rapidito para darle las gracias a la editorial que han estado moviéndose muchísimo. Antonio Ramos Revillas y todo su equipo de trabajo hacen una labor extraordinaria en la difusión y pinche libro está hasta en la sopa, ¿no? Ahorita lo puedes encontrar en Amazon, lo puedes encontrar digital en iBooks, lo puedes encontrar en script, por ahí debe estar un PDF, pero ya luego les digo dónde. En físico está en la casa universitaria, se encuentra en busca libre, el sótano de repente tiene ejemplares, Candy me parece que es sobrepedido también. Y si alguien quiere un libro con abrazo, beso, papacho, firma y perfume, me puede contactar por mis redes sociales, me llamo Rubalcaba, me muevo sobre todo en Facebook, aunque también en Twitter, y yo también tengo algunos ejemplares que de repente hago envíos por toda la República. Nada más dinos rapidísimo, ¿cuál es tu cuenta de Twitter? Ay, jole, creo que es arroba iram-rubalcaba. Bueno, así te vamos a buscar. En Facebook sí estás como iram-rubalcaba, ¿no? Tal cual en Facebook. Sí, me subo muchos memes. Ya nos amigamos tú y yo hace poco, apenas nos amigamos tú y yo. Pero bueno, ya saben, pueden encontrar el libro Padres sin hijos, publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, de Irán Rubalcaba. Miren qué bonito está además, es una edición preciosa, ya en todos lados. Te agradezco muchísimo esta entrevista, Irán. Te mando un abrazo. Cuídate mucho. Chao. Gracias, gracias, firma. Chao. Saludos a todos. Saludos a todos.